Pequeñas grandes historias del Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia. Los Yaganes. La vida en Tierra del Fuego era ruda y extrema. Los Yaganes fueron una comunidad nativa que se adaptó a ese verdadero laberinto de canales gracias a su estilo de vida nómada y canoero. El nombre Yagán fue dado por el misionero inglés Thomas Bridge cuando llegó a Tierra del Fuego. Observó que al estrecho que los europeos llaman Murray, los nativos le decían Shazga Shaga y era el centro de su universo. Por eso eligió Yagán para nombrarlos. Los Yaganes navegaban todo el tiempo buscando comida y refugio gracias a su canoa, que les permitía recorrer las muchas islas y bahías que los rodeaban. Por eso la canoa era su tecnología más evolucionada. Los conectaba directamente con el mar, definía su estilo de vida y la relación entre familias. Cuando elegían un lugar, amarraban su canoa y se resguardaban del frío en un refugio. A veces encontraban uno usado o podían construir uno nuevo. Eran aboberados y los cubrían con ramas, pieles, corteza y pasto. Y el fuego siempre estaba en el centro reuniendo a todos. El fuego casi nunca se apagaba, porque lo llevaban cuidadosamente de un lugar a otro, incluso dentro de la canoa. Si la familia era muy numerosa, construían varios refugios donde compartían el día a día y realizaban ceremonias. Los Yaganes tenían una vida espiritual rica y compleja. Creían en el poderoso Watawinewa, al que llamaban justo antes de hacer casi cualquier cosa. También tenían espíritus malignos llamados Kurpsi. Y sus criaturas míticas eran Hanuch y Kachpik. Cuando las niñas y niños Yaganes crecían, llegaba el momento del Chia House. En un refugio especial, eran reunidos con sus padrinos y mayores de cada familia, donde debían completar pruebas para poder ser adultos. A los varones, un poco después, les llegaba el Kina, donde aprendían las técnicas para construir armas de caza. Pero también tenían otra ceremonia, la Loima Shekamush, que debían hacer si querían convertirse en médicos y hechiceros. La vida en las costas modelaba la dieta del Yagán. Comían lo que el mar les ofrecía. Las mujeres eran expertas nadadoras desde niñas. No le temían al frío ni al viento y recolectaban los frutos del bosque fueguino. Podían encontrar hongos, vallas y frutas. Los hombres, en cambio, cazaban con arpones a los lobos marinos y delfines, además de aves con ondas de voleo o a punta de flecha, y juntaban toda clase de mariscos y huevos. La vida en Tierra del Fuego era intensa y dinámica. Sobrevivir al difícil clima austral representaba una lucha diaria. Pero los yaganes eran muy fuertes. Vivieron durante miles de años, hasta que conocieron al hombre blanco. Pero eso ya es otra historia. La vida en Tierra del Fuego